Ediciones de Fitur, como las de la imagen, son por ahora impensables. Por eso, y a tenor de la incertidumbre en la que se mueve el calendario, el Gobierno de la Mancomunidad de Municipios ha decidido invertir directamente en la comarca y su sector turístico las cantidades previstas y ya destinadas para la ejecución de la Feria Internacional de Turismo 2021. Ayer tarde se daba a conocer la decisión avalada por los diferentes concejales de turismo de los ayuntamientos de la comarca. Se trata de reconducir en esfuerzo financiero para que repercute directamente en la promoción del sector. La tarifeña María Manella, teniente de alcalde y concejala de Hacienda, participaba ayer en el encuentro. En un primer momento, cuando no se sabía si se iba a celebrar en Fitur o no, en el campo de Gibraltar se decidió, a través de la Mancomunidad, que el dinero que se iba a invertir en Fitur en un primer momento porque se iba a invertir en la comarca, en promocionar turísticamente la comarca. Entonces, ahora en mayo se dijo que probablemente se iba a celebrar, pero aún así, pues todas las comarcas hemos decidido que no, que íbamos a continuar ante la incertidumbre, si se va a celebrar o no, que se iba a continuar con la promoción turística del campo de Gibraltar. Una promoción de todas las comarcas y cada uno, pues, resaltándolo lo que más predomina en cada una de ellas. Con tarifas, por supuesto, que saldrán las playas, que saldrá el turismo deportivo, el turismo gastronómico, o sea, tarifa tiene un abanico muy amplio de posibilidades. Las medidas que se lleven a cabo estarán consensuadas con cada uno de los municipios de la comarca. Además, estarán en consonancia con las peticiones que fueron realizadas por los diferentes actores del sector en las mesas de trabajo desarrolladas durante el periodo estival.